Bajo el lema, cuanto más ayudas, hay más que dar, dona, cada moneda cuenta. La Cruz Roja Delegación León arrancará su colecta anual 2014, que busca recaudar al menos 3 millones de pesos por medio de los donativos de la ciudadanía. Cada delegación tiene diferentes fechas. Este es el principal evento para nosotros como institución, en el que recaudamos fondos para el funcionamiento de nuestras operaciones, que es la institución más grande en ayuda humanitaria. Durante el 2013, los servicios más recurrentes fueron los traslados en ambulancia, con 15.211 servicios, donde abarcaron todo tipo de incidentes, con el fin de salvar la vida del ciudadano. Y cada año se realiza, tiene una duración de dos meses. La meta estatal para este año será de 13 millones de pesos. En Guanajuato, en el 2013, Cruz Roja del Estado brindó atención médica a 967.647 personas. Estos son nuestros botecitos, para que en cada momento que ustedes vean esto, cinco centavos traigo nada más, 50 centavos un peso, ese nos sirve de mucho y puede ser la diferencia entre salvar una vida y no salvar una vida. Juan Regalado Camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.